Por otra parte, el Museo Nacional de Antropología tendrá una programación especial por el Día Internacional de los Museos. Veamos. Con la presencia de estudiantes de varios centros educativos y de personas con problemas visuales del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, dio inicio la jornada cultural y artística en el Museo Nacional de Antropología, doctor David J. Guzmán, como parte de la celebración del Día Internacional de los Museos. El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre la importancia para los intercambios y enriquecimientos culturales, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. El objetivo de los museos es educar, formar, llevar a los diferentes públicos conocimiento de nuestras identidades, de nuestras culturas, ¿verdad? Y que conocen y que se sientan cuando visiten un museo como este, que se sientan parte de él, que sientan un vínculo y, por supuesto, que se sientan muy orgullosos de ser salvadoreños. El lema para este año es la hiperconectividad, un término utilizado para designar los múltiples medios de comunicación que permiten la conexión digital de las personas y cómo los museos se suman a esta tendencia. Esto significa que, como museos, utilizando las nuevas tecnologías, las redes sociales, podemos estar conectados con todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no todo el mundo también tiene este acceso a las redes, a internet, a las diferentes aplicaciones. Por eso mismo que para nosotros también es importante el vínculo cara a cara y, como decía al inicio, entre los visitantes y el museo. El MUNA ofreció a sus visitantes una serie de charlas y recorridos por sus instalaciones y salas lúdicas como parte del aprendizaje cultural. Siempre buscamos fecha representativa, ¿verdad? Para que nuestros alumnos compartan lo que es cultura de nuestro país, sepan más, porque muchas veces no saben, ¿verdad? Nuestros orígenes no conocen. O por X razón, o por motivos monetarios, los papás no traen a los niños. Bueno, nos enseñan que es muy importante porque así es una manera de la que vamos a conocer acerca de la historia, ya sea de nuestro país o de otras partes del mundo. El Día Internacional de los Museos se celebra cada año el 18 de mayo y cada vez se reúne a más museos de todo el mundo. En 2016, más de 36.000 museos de 157 países desarrollaron actividades de intercambio cultural. Gracias. 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 Gracias.